Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet ya You said we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter Después bailamos Oh Go get a light bulb Go get a light bulb